Te saluda Alex Arroyo. En este vídeo voy a desvelarte los principales mitos sobre el dinero que durante mi trayectoria profesional me he encontrado habitualmente y es que como bien sabes respecto a los asuntos vinculados a la riqueza existe mucha ignorancia y prejuicios. Si te interesa profundizar en este conocimiento y alcanzar la libertad financiera puedes hacerlo en mi último libro El millonario anónimo que ya está a la venta en Europa y América. Trabajando para otro no te harás rico. Conozco ejecutivos que se han hecho ricos trabajando para otros e invirtiendo su dinero con éxito y en cambio empresarios que difícilmente lo serán nunca. Hay empleados con cargos directivos con muchos más ingresos que personas que trabajan por cuenta propia. A pesar que el empresario pueda apalancar su tiempo y crear un sistema que funcione sin su intervención directa es evidente que hay personas empleadas con altos ingresos y que además han sabido crear un alto patrimonio con esfuerzo y disciplina. Los ricos vienen de familia. Es uno de los mitos sobre el dinero más extendidos pues comúnmente se cree que la mayoría de los ricos han heredado sus fortunas y si preguntas al común de las personas quién creen que son los ricos del planeta te dirán que son los hijos o nietos de otros millonarios pero eso sólo corresponde a una cuarta parte de las personas ricas. Las otras tres terceras partes de los millonarios en el planeta crearon ellos mismos su riqueza. Tener más dinero resuelve tus problemas financieros. La realidad demuestra que el mero hecho de aumentar nuestros ingresos no tiene por qué resolver nuestra situación económica. Es más, en muchos casos la hace empeorar. Por si tienes dudas sobre este aspecto puedo asegurarte que un gran número de personas que de forma súbita han aumentado sus ingresos ya sea por pelotazos, juegos de azar o circunstancias similares al poco tiempo están en peores condiciones que antaño. El motivo fundamental es que las personas solemos adaptar nuestro nivel de vida a las entradas de dinero y esto produce que personas que se ven de forma repentina en la abundancia también aumentan de forma proporcional sus gastos. Infinidad de deportistas de élite y artistas millonarios han perdido todas sus fortunas por no hacer un uso inteligente del dinero. Hay que trabajar duro para ser rico. Duro trabajan las personas que se esfuerzan en el campo o en las minas y jamás conocía a uno rico. El cantante Peret cuando le preguntaban sobre los años que llevaba trabajando contestaba que él nunca había trabajado porque la música era su diversión y que trabajar era lo que hacían los albañiles en la obra. Es evidente que la riqueza no viene de por sí por trabajar duro o por trabajar más horas sino por trabajar de forma inteligente tú y del mismo modo poner a trabajar tu dinero. En mi experiencia personal puedo decirte que cuanto más dinero he ganado ha sido cuando menos esfuerzo he realizado. El dinero no trae la felicidad. Existen muchas bromas sobre esta temática pero usualmente esta frase no tiene sentido y la encuentro absurda. Es obvio que el acumular dinero no trae la felicidad pero su carencia tampoco. El dinero es fuente de poder y ese poder ya hemos visto que puede utilizarse como desees. El dinero puede aportarte tranquilidad económica y esa situación provoca que si eres una persona equilibrada puedas sentirte más feliz. Conozco mucha gente con dinero que están amargados y personas felices a pesar de que pasan penurias económicas pero también hay ricos felices y pobres amargados. Por tanto la felicidad no la construye el dinero sino el carácter. Formarse sobre el dinero te hace rico. Si eso fuera cierto todos los economistas y profesores serían financieramente independientes ¿no crees? Tener conocimientos financieros es importante pero como has podido ver a lo largo del libro si la aplicación práctica de ciertos principios y hábitos no se llega a la abundancia económica y es evidente que la mayoría de personas no lo ponen en práctica. El dinero no es tan importante. Nada mejor que una familia que no tenga para comer, a quien estén a punto de desahuciarle o quien necesite recursos para una intervención de salud para decirle semejante estupidez. El dinero es fundamental. No sé si lo será de aquí a 100 años si cambia nuestro modelo de sociedad pero en la actual es primordial para tener una vida digna.